A fines de los años 90, el gobierno de Colombia tomó una decisión que cambiaría la forma como funciona la distribución de energía del país durante los años siguientes. En 98, buena parte del sector eléctrico colombiano se privatizó. Empresas estatales responsables del suministro de la electricidad a la población pasaron a menos de la iniciativa privada, en un contexto global de apertura de los mercados internos para inversores extranjeros. Sin embargo, dos décadas más tarde, la población sufría con la actuación ineficaz de una empresa que hacía cortes constantes en la distribución de energía y una expansión sumamente tímida de los servicios ofrecidos. ¿Qué sucedió entonces con el sector energético del país? ¿Por qué la privatización terminó generando grandes perjuicios al Estado? ¿Y cómo fue que ese caso reincindió el debate sobre la eficiencia del sector privado en la gestión de los servicios públicos esenciales? A ver, María Elvira, la siguiente pregunta. Doctor Samper, el modelo económico del gobierno Gaviria es neoliberal. ¿Hemos notado que las tesis de ambos candidatos no se apartan radicalmente de este modelo? A ver, María Elvira, perdón. Mira, yo participé en la elaboración del proyecto de apertura. Como ministro de desarrollo, apoyé al presidente Gaviria en la rebaja de aranceles, en la flexibilización del mercado laboral, en el aumento de la inversión privada. Estuve comprometido en el proceso de apertura. Durante los años 90, América Latina vivía una efervescencia de discursos favorables a la apertura del mercado y a la concesión o privatización de empresas estatales. En ese contexto, Colombia decidió privatizar dos de las principales empresas de distribución de energía eléctrica de la costa caribeña del país. Las hace entonces estatales, Electro Costa y Electricaribe, que más tarde se fundirían en una sola compañía. En 2000, las compró la transnacional española Unión Fenosa, que actualmente atiende por el nombre de Naturgí, una megacorporación con negocios en ocho países latinoamericanos y otros nueve en Europa. A cambio de que la empresa mejorara los servicios ofrecidos a la población, el gobierno colombiano no solo renunció a su posición de socio mayoritario, sino que además pasó a conceder una serie de beneficios fiscales al sector. Investigadores estiman que solo entre 2012 y 2017, Colombia dejó de recaudar cerca de 2.8 billones de pesos solamente debido a las exenciones tributarias para Electricaribe. Pero la multinacional española no cumplió con sus contrapartidas. Al menos desde 2005, la empresa mantuvo inversiones reducidas en el sector eléctrico. El plan de inversiones establecido tras la privatización no se respetó y los servicios de distribución de energía se estancaron. La falta de inversiones terminó por perjudiciar los servicios de Electricaribe. Los usuarios de la costa caribeña empezaron a sufrir con interrupciones constantes de energía y cortes cada 61 horas. En ese escenario de colapso eléctrico, el gobierno colombiano, bajo la gestión de Juan Manuel Santos, concluyó que las inversiones reducidas en la infraestructura eléctrica por parte de Electricaribe eran insuficientes, poniendo en riesgo la continuidad del servicio. La única solución para el problema fue la intervención estatal. Para salvar la empresa y garantizar la provisión de energía, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios de Colombia pasó a administrar a Electricaribe en noviembre de 2016. Se pusieron cerca de 1.4 billones de pesos en la compañía a partir de la inyección directa del Estado para regularizar el servicio de distribución. Pero las pérdidas del gobierno no fueron solo esas. La concesión de la estatal a Naturgy estuvo respaldada por un tratado bilateral entre Colombia y España, firmada en 2005. Una cláusula común en arreglos como ese, conocida como ISDS por sus siglas en inglés, establece que cualquier iniciativa del gobierno de intervenir en la empresa podría estar sujeta a acciones judiciales en tribunales privados de arbitraje. Y fue exactamente lo que sucedió. Aunque la transnacional española había fallado con sus obligaciones, Naturgy presentó un pedido de indemnización de 1.6 mil millones de dólares contra el gobierno colombiano. Un tipo de causa que normalmente lo ganan las empresas extranjeras. En un total de 170 casos como ese solucionados en América Latina, tan solo un 30% tuvo fallos favorables a los Estados. A pesar del gran monto de recursos estatales desembolsados por el gobierno y la indignación de miles de ciudadanos afectados por la mala administración privada, una nueva subasta de concesión de Electric Caribe y otras empresas del sector eléctrico está anunciada para febrero de 2020. Con un telón de fondo de crisis fiscal en el país, el actual presidente, Iván Duque, anunció una propuesta de reforma del sector. El proyecto establece nuevos beneficios tributarios a las compañías de energía y aumenta la tarifa para los consumidores, dejando el mercado interno más atractivo para las transnacionales. Del otro lado, la población está cuestionando la nueva ronda de concesiones, ya que los argumentos que justificaron la privatización en el pasado no se concretaron nunca. Todavía es muy pronto para saber si la experiencia negativa que se vio durante las dos últimas décadas se repetirá. Pero la historia reciente del país y las iniciativas del actual gobierno dan evidencias de que los colombianos deben encender una señal de alerta para esta nueva ronda de negociaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!